Con, 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 eh What? Ey Es el Hamli Chari Dice Come on Ella se trajo una once calicush Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fuimos pa'l coche pa' que hagamos kushikush Tiene la recorta, la mochila o el estuch La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon como el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan Mucho ki ando lanzando heikidama Pone Kali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama Mami voy a comerte como un sushi can y cama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo, si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo, entonces gata no me cele Ella se trajo una osa de Cali Cush Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cush y cush Viene la recorta, la mochila huele tú La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon como el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el avance Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llegan, no le dan, están sonando ratatán, tan, tan, tan Quiere que esa es una mascota tamagotchi No fumo a la Gucci, también no fumo a la Dolce Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichibic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudad gótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con una estufa, cícate Toca así la ropa, así que sácate GONTER Oye mi loco, somos los nuevos dueños del negocio, oíste Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music Dímelo, Liam, Gausa Es el Humbley Shorty Los nuevos dueños del perreo, man Es el Humbley Shorty Dice Come on Ella se trajo una once calicux Pasadur de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuchicux Tiene la recorta en la mochila o el estuche La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estado Toda su ganga en el habán Trago bienes, trago van Se rancharon como el can No le llega, no le da Está sonando ratatán, tam, tam La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estado Toda su ganga en el habán Trago bienes, trago pa' Te rancharon con el can No le llegan, no le dan Están sonando ratatán, tam, tam Mucho aquí ando lanzando Heikidama Pone Kali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama Mami, voy a comerte como un sushi canicama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo, si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo, entonces gata no me cele Ella se trajo una once calicux Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumó pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta, la mochila huele tú La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estado Toda su ganga en el habán Trago bienes, trago va Se rancharon con el can No le llegan, no le dan Está sonando ratatán, tam, tam La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estado Toda su ganga en el habán Trago bienes, trago pan Se rancharon con el can No le llegan, no le dan Están sonando ratatán, tam, 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 tam Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic Chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo pa' los culos y de agótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento como estufa, sícate Toca así la ropa, así que sácate GONTER Oye mi loco Somos los nuevos dueños del negocio, oíste Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music Dímelo Liam Gausa Es el Hamley Chordy Come on Los nuevos dueños del perreo Man Nena Con, 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 eh What? Ey Es el Hamley Chordy Dice Come on Ella se trajo una once calicuch Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' cagamo' cuchy cuchy Tiene la recorta en la mochila o el estuch Aca la gatita que era un gato matatán La moñita en el etan Toda su ganga en el aván Trago viene, trago va' Se rancharon como el can No le llega, no le da' Está sonando ratatán Tan, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el etan Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pa' Se rancharon con el can No le llega, no le dan Tan, 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 tan Sonando ratatán Tan, tan, tan Mucho ki ando lanzando Heikidama Pone Kali Uchi Se pone sucia en mi cama Enrolando blones Más verde que camisama Mami voy a comerte como un sushi canikama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una osa calicux Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuchy cuchy Viene la recorta la mochila huele tu La gatita que era un gato matatán La moñita en el etan Toda su ganga en el aván Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le dan Está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el etan Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pa' Se rancharon con el can No le llega, no le dan Tan sonando ratatán, tan, tan Quieres que esa es una mascota tamagochi No fumo a la uchi, también no fumo a la dolchi Quieres que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack, chica chichi big Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamo a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro ciudad gótica En la movie sabes que ella es protagonica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces tócate Te caliento como estufa cícate Toca así la ropa así que sácate GONTER Oye mi loco Somos los nuevos dueños del negocio oíste Los nuevos dueños del negocio You know stick house music Dímelo Liam Gausa Es el Hamley Chordy Come on Los nuevos dueños del perreo Mána 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 House Music Dímelo Liam Gausa Es el Hamley Chotty Come on Los nuevos dueños del perreo Man Es el Hamley Chotty Dice Come on Ella se trajo una once Cali Cush Pa' salir de noche se pone de Robo Rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush Tiene la recorta en la mochila o el estuche La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aban Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le da Ta' sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aban Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le dan Ta' sonando ratatán, tan, tan Mucho aquí ando lanzando Heikidama Pone Cali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que Kamisama Mami voy a comerte como un Sushi Kanikama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una once Cali Cush Pa' salir de noche se pone de Robo Rouge No fumó pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush Viene la recorta la mochila huele tú La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aban Toda su ganga en el aban Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le dan Ta' sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aban Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le dan Tan sonando ratatán, tan, tan, tan Quiere que esa es una mascota tamagochi No fumo a la uchi, también no fumo a la dolchi Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi, big chac Chica chichi big ass, tamo richi Con mi bitch un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lo oscuro ciudad gótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con una estufa, cícate Toca así la ropa, así que sácate GONTER Oye mi loco, somos los nuevos dueños del negocio, oíste? Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music, ja Dímelo, Liam, Gausa Es el Hamly Chordy Come on Los nuevos dueños del perreo Más nada Con, 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 eh What? Es el Hamly Chordy Dice Come on Ella se trajo una once calicux Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta en la mochila o el estuch La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estang Toda su ganga en el aván Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le da Está sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el estang Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pan Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Muchos qui ando lanzando Heikidama Pone Cali Uchi y se pone en sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama Mami va a comerte como un sushi canicama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una once calicux Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta en la mochila huele tu La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el aván Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pan Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Esa es su mascota tamagotchi No fumo a la buchi, también no fumo a la dolchi Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso en otro rochi Hasta el piso a perre con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack Chica chichi big Hasta morrichi con mi bichi un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo pa' los culos y de agótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces tócate Te caliento como estufa cícate Toca así la ropa así que sácate GONTER Oye mi loco Somos los nuevos dueños del negocio ¿Oíste? Los nuevos dueños del negocio You know Stick House Music Dímelo Liam Gausa Es el Hamley Chordy Come on Los nuevos dueños del perreo Más nada Es el Hamley Chordy Dice Come on Ella se trajo una once cali kush Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fuimos pa'l coche pa' cagamos kushi kush Tiene la recorta en la mochila o el estuche La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aván Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le da Está sonando ratatán Tan, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pan Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán Tan, tan, tan Muchos tí ando lanzando Heikidama Pone Kali Uchi Se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisa más Mami voy a comerte como un sushi can y cama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una osa calicús Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuchy cuchy Viene la recorta la mochila huele tú La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aván Trago viene, trago va Se rancharon con el can No le llega, no le da Está sonando ratatán Tan, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el están Toda su ganga en el aván Trago viene, trago pa' Se rancharon con el can No le llega, no le da Están sonando ratatán Tan, tan, tan Quiere que esa es una mascota tamagotchi No fumo a la uchi, también no fumo a la dolchi Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi, big chack Chica chichi big ass Tamos richi con mi bichi un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo pa' lo puro ciudad gótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces tócate Te caliento como estufa cícate Toca así la ropa así que sácate Gunter Oye mi loco Somos los nuevos dueños del negocio oíste Los nuevos dueños del negocio You know stick house music Dímelo Liam Gausa Es el Hamli Chordy Come on Los nuevos dueños del perreo Man Con 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 Conte What? EY Es el Hamli Chordy Dice Come on Ella se trajo una once calicux, pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta en la mochila o el estuch La gatita quiere un gato matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bien, trago bien, se rancharon con el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bien, trago bien, se rancharon con el can No le llega, no le da, están sonando ratatán, tan, tan Mucho aquí ando lanzando Heikidama, pone Kali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama, mami voy a comerte como un sushi canicama Mucho brillo voy a hacer que se desvele, vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo si que va a ser un bestseller, si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una once calicux, pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta en la mochila o el estu La gatita quiere un gato matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bien, trago bien, se rancharon con el can No le llega, no le da, están sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bien, trago bien, se rancharon con el can No le llega, no le da, están sonando ratatán, tan, tan, tan Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic Chac chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo pa' los culos y de agótica En la movie sabes que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento como estufas, fíjate Toca así la ropa, así que sácate Gonter Oye mi loco Somos los nuevos dueños del negocio, oiste Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music Dímelo Liam Gausa Es el Humbley Shorty Los nuevos dueños del perreo Man Con, 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 eh What? Ey Es el Humbley Shorty Dice Come on Ella se trajo una once calicush Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fuimos pa'l coche pa' que hagamos kushy kushy Tiene la recorta en la mochila o el estuja La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand, toda su ganga en el aván Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le da, está sonando ratatán La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand, toda su ganga en el aván Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le dan, están sonando ratatán Mucho tío, ando lanzando Heikidama Pone Kali Uchi, se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que Kamisama Mami, voy a comerte como un Sushi Kanikama Mucho brillo Mami, voy a comerte como un Sushi Kanikama 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 Gracias por ver el video.